y vale quita tu... quita tu ese Diego, soy chero mundico no se pueden trico te va a silenciar trico te va a silenciar coño ¡No! ¡Mi estren! ¡Tres, chicos! ¡No sé! ¡Estoy muerto! ¡Oh! 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 Pobre Milel ¡Pobre Milel! ¡Va a matar Kupulo! ¡Kupulo! ¡Kupulo! ¡Contra las pilas! ¡Kupulina! ¡No! ¡Sembran! ¡Sembran! ¡No! ¡Tres de tiempo que eres malo Kupulo! ¡Tres malos Kupulo! ¡Scoff! 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 ¡Eh! ¡Qué periódicos! ¡Qué chicoos! ¡Ay! ¿Quién hizo ese sonido? ¡María no! ¡Ah! Con razón! ¡Con razón! ¡Qué chicoos! ¡What the f***ing boy! ¡Yendo mi una joder! ¡Ok! ¡Ya había uno! ¡Tricos! ¿Qué haces regalando? ¡Jajajajajaaja! ¡Como lo oyes tricoos! ¡Lo oyes tricoos! Yo oio como... ... como... Como con vinyl gr SENIOR ... ¿Que por que tenia suegio? ¡¿Si?! ¡Aokayj! Natalia ven a ayudarme ¿Me estás diciendo vámonos? ¿Me estás diciendo vámonos? Gracias a ti nunca dijiste nada de eso Y encima me roba mis dos kills ¿No creías que te venía a ayudar? Sí es cierto rata lo dijiste ¡Mata! ¡Venme a ayudarme! Hola ¿Es que le dije ven a ayudarme? ¿No a robarme las kills? Si te ayudas a robarte todas las kills Ah no, nomás me roba una Si me regalas Si te regalo qué Nada, realmente nada Te regalo mi enfriamiento ¡No mamá tú! Tienes un ventilador ¡Cállate! 100 miléteros 1,350 por culo ¡No mamá tú te va a matar! ¡Cállate! ¡Ah! ¿Y ese? ¿Qué pasó turquito? ¿Qué pasó turco? ¿Qué pasó el turco? ¿Qué pasó turco? Está sinorama Hoy también ¿A poco sí, Tiling? Oye, ¿por qué esta gasolinera está hundida en lodo? No sé, le pongo a la pique ¿Por qué esta gasolinera está hundida en lo que se baña Alan? No lo sé Eh, también se mañana y las ratas Ahorita hablando de Tania Yo sé que una vez que como que luego se le bota y empezó a ver Tricus tiene la... ¡Ah! Capulina, aléjame mis codos, Capulina A la bíscia A la bíscia Pusieron fin a tus hermanos, Cupulo ¿Por qué mis hermanas? Porque hacen un golpe, un no más español ni que me llamara it's true que ustedes no y que le pide a la tija que tuviste porque si te estás 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 en youtube ¿Qué fue? El rico se buqueó, mira No, te pongo en si pides que viene gente No, no, no Están acá, están acá, están acá Aquí están, aquí están Están ahí, a las mías, lo vi, lo vi Baranda, baranda, baranda Van a caer en el techo, van a caer en el techo No, no , no, 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 no Quédate tú, más ayuda el que no estuve Corran, no, 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 no ¡Corran, no! ¡Corran, no! ¡Corran, no! niña la mierda de copuliña no hola soy rata quieres temas quítate natalia ha sido el que no observa a la vez que está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí gracias entre los dos entre los dos aquí hay otro detrás tricos ya me tiré el papá de tricos es mi pasión no 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 ya voy pero es el menú no tienen minis tienen minis dives a tu tío porque yo soy tu papá hay que hacer la calidad me hizo daño quítate bien la gente quítate venga conmigo a rati como se mata la chulín o de julio que te esperas natalia presa me el escudo me como la raste lo que estaba bien venga hay voy tres juegos si si entero no también desde mi vista ¿Dónde están? Está arriba, está arriba Aguanta, aguanta Hay dos ahí, encima de ustedes Y hay uno acá ¿Qué es eso, kuford? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Trico! ¡Hiksa de acá, kuford! ¡Suscríbete! 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 ¡No la parece! ¡Esperate! ¡Espera! Ahí tu escudo, Tricus. Tengo hecho uno más, Tocho. Tenemos la zona. Si perdemos esta partida, es que se va a dar manos. ¡Qué balón! ¡Prézame tu fusil, Pupulo! ¡No te hagas! ¡Prézame tu fusil! ¡Tú no pegas bala! ¡Ven! ¡Ahí está! ¿Qué quieres? ¡Ven, Veno, Veno! ¡Ponte vivo, Ponte vivo! ¡Ven, Natalia! ¿Tras qué? ¡Ale, ALE, ALE! ¡Ale, ALE! ¡Ale, ALE! ¡Ale, ALE! ¡Ven! ¡Ale, ALE! 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 ¡Ale! Estén en el otro árbol, en ese, en el, en el directo. ¡Te besamos! ¡Te besamos! Porque este cuculín lo tengo. ¿Te pegaste? ¡No! ¡Ahh! ¡Corre! ¡Ahh! ¡Se brigó! ¡Buenada! ¡No nos queda uno! Ven, cúpula. ¿Se encena? ¿Se toque? ¡Buenada! 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 ¡Gracias!